aquí estamos comiendo langostas no sé qué nosotros no sabemos qué hacemos para que no paren de traer langostas es la langostas, la langostas y la atención no más, ¿qué hacemos nosotros para que no paren de traer langostas? mucha propina, mucha propina, mira ahí está YouLazy, ahí está mi novia, aquí está Flaquito mucha propina, ¿me entiendes? eso es lo que hacemos nosotros, propina y no paren de traer langostas Mara, pero la langosta tuya está niada se puso pteroides ¿me entiendes? para ti